Vamos a iniciar este debate, vamos también a priorizar que los miembros de la comisión inicie con el mismo y también entendiendo de que en una sesión anterior ya hubo una gran cantidad de comparecientes, más de 100, también un poco coordinaremos con las bancadas las prioridades en las palabras. Tiene la palabra el asambleísta proponente del informe de la comisión, el asambleísta Esteban Albornoz. Muy buenos días, señor presidente. Un saludo especial a los colegas legisladores. Usualmente no recurro a diagnósticos que generalmente todos los conocemos para iniciar una intervención. Hoy es una excepción. Como excepcional es la gravísima situación de nuestra patria, de nuestro país. Estamos a 48 horas de cumplir 60 días de confinamiento. Miles de trabajadores informales no tienen ingresos, no pueden alimentar a sus familias. Miles de nuestros hermanos ecuatorianos han fallecido. Miles de trabajadores despedidos. Cierres de talleres, de fábricas, de restaurantes, de escuelas, de colegios. No hay transporte público. El 70% del sector productivo parado. La cadena de producción, comercialización, seriamente afectada, entre otras cosas. En la región, según la CEPAL, debido al COVID, la pobreza en América Latina y el Caribe aumentaron de 100 o aumentarán de 106 millones de personas, 240 millones de personas en el año 2020. Es decir, el 35% de la población. En tanto, la pobreza extrema subirá de 67 millones de personas a 83 millones de personas. ¿Qué hemos hecho como Asamblea Nacional frente a esta realidad? Hemos aprobado algunas resoluciones, quizás llenas de mucho simbolismo, pero sin ninguna eficacia, ni práctica, ni jurídica. Hemos escuchado a varios ministros, hemos presentado varios proyectos de ley, hemos dado muchos discursos, hemos presentado muchas propuestas, hemos dado muchas entrevistas. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, y está bien, pero obviamente esto jamás, jamás será suficiente mientras no demos una solución real a los problemas de la gente. Esa es la verdad. Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria para dar respuesta al clamor de la gente, a la súplica de nuestros mandantes, aprobando una ley para aliviar la presión que actualmente tienen nuestros ciudadanos, atender la emergencia de salud, salvar y cuidar los empleos, reactivar la producción al sector agrícola, al sector ganadero, a la actividad artesanal, a nuestros emprendedores. Solo así estaremos evitando la conmoción social que podría generarse, y de lo que hemos visto ya, algunas señales. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos huir de nuestro deber, al menos yo no lo haré. Nuestro país necesita unidad, responsabilidad, desprendimiento, solidaridad. No puede haber ni un minúsculo espacio para agendas políticas, como ya le dije en algún momento. Voy a pasar a hacer una muy corta presentación, para no ser repetitivo. Si me permiten compartir una muy corta presentación del trabajo que se cumplió en la comisión, previo al informe del segundo debate. Algunos antecedentes importantes. El 16 de abril, el señor presidente de la República envió este proyecto de ley con carácter de urgente. Es decir, tenemos este día sábado para pronunciarnos como Asamblea Nacional. El 18 de abril, el Consejo de Administración Legislativa derivó este proyecto urgente a la Comisión de Desarrollo Económico para su tratamiento. En este proyecto se unificaron siete iniciativas de ley presentadas por los distintos asambleístas. El 27 de abril se aprueba el informe para primer debate del proyecto de ley. Se batió entre el 30 de abril y el 4 de mayo del 2020 en el Pleno de la Asamblea Nacional, con muchísimos aportes y muchísimas participaciones. El informe para segundo debate se aprobó el 10 de mayo del año 2020. Es importante siempre puntualizar cuál es el objetivo de esta ley. Esta ley tiene como gran objetivo establecer medidas de apoyo humanitario necesarias para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID que permitan generar ingresos para una adecuada implementación de planes y programas tendientes a mitigar los efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano y fomentar la reactivación productiva en el Ecuador. En el tratamiento del segundo debate, tuvimos como insumo más de 104 intervenciones de primer debate. Observaciones recibidas, 285 y 51 comparecencias. El contenido del proyecto para segundo debate tiene 45 artículos, 4 disposiciones reformatorias, una disposición derogatoria, 13 disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias y 5 capítulos. Modifica 5 cuerpos reales. Modificaciones importantes que debemos resaltar en este momento con relación a este proyecto de ley y a este informe. En aspectos tributarios, se plantea que el monto mínimo para la contribución de los trabajadores a 2.500 dólares se sube el mínimo para la contribución de las empresas a 2.5 millones. La incorporación de contribuciones a empresas de paraísos fiscales sobre los bienes inmuebles. Con relación a las medidas de bienestar social, universidades deben incrementar becas al 20% los estudiantes y para sus ayudas. Rebajas en el costo de energía eléctrica al sector productivo, crédito productivo. Se podrá deducir intereses de créditos especiales, medidas para el control de precios. Con relación a la cuenta especial humanitaria, se plantean requisitos para la conformación de sus miembros. Todos los recursos de las contribuciones irán a la cuenta. El fideicomiso de la CFN para créditos de financiamiento emergente a micro, pequeñas y medianas empresas y sectores artesanales, agrícolas y ganaderos. Se plantean, ¿no es cierto?, también reformas al apoyo a la sostenibilidad del empleo. Acuerdos que serán bilaterales entre el empleador y el trabajador. Contrato especial emergente de un año renovable. Reducción de la jornada laboral en un año máximo al 50% del tiempo. Estabilidad de los trabajadores de salud. Con relación al concordato preventivo excepcional, ajustes que mejoran la redacción y la definición de acuerdos preconcursales, el concurso preventivo y las normas para la junta de acreedores, orden de prelación para créditos de primera clase en el concurso. Y disposiciones, finalmente, reformatorias generales, derogatorias y transitorias. Una reforma aclaratoria al artículo 169 del Código de Trabajo, contratos ocasionales y remuneración para médicos posgradistas en hospitales. Este es lo que contiene el informe para segundo debate. De hecho, pues, que han habido muchos aportes adicionales. Pero, en definitiva, finalmente el proyecto de ley humanitaria llegó al segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por el Ecuador, todo su contenido debe ser debatido con absoluta seriedad y responsabilidad, analizando detenidamente su alcance y sus disposiciones. Recordemos que el informe es no vinculante, es solo una guía para poder debatir y sacar un buen proyecto. Que el debate sea amplio y que la decisión final se hizo del país y de los más vulnerables para que el impacto de la crisis sanitaria y económica sea el menor. Reitero, aliviar a los ciudadanos de las presiones económicas y salvar el empleo deben ser las grandes prioridades de la Asamblea Nacional en este debate, en la aprobación de esta ley. Las contribuciones pueden generar procesos recesivos y no necesariamente son la solución. El grave problema de liquidez que enfrenta el Estado también está presente en las familias ecuatorianas, en los talleres, en las empresas, en las fábricas, en la agricultura, en la garandería, en un largo etcétera. Para los pobres, las cuarentenas, los confinamientos son mucho más difíciles de cumplir y tienen peores consecuencias sociales, familiares, económicas y de salud. Para los negocios y las industrias, significa perder liquidez y acercarse peligrosamente a la quiebra. Algunas ya han quebrado. Incentivar la demanda interna e inyectar recursos frescos a nuestra economía es lo correcto y es el gran desafío y urgencia que deben tener las autoridades económicas. Por las propias condiciones del Ecuador, es indispensable ser creativos y utilizar todas las herramientas que generen liquidez, primero para atender urgentemente las necesidades de salud, alimentación y el empleo, al mismo tiempo que cuidemos la polarización y la estabilidad financiera. En este punto, debo agradecer a todos los asambleístas que han comparecido a la comisión y a los que intervinieron en el primer debate de esta ley, a aquellos que presentaron sus observaciones por respeto y en forma verbal. Especial agradecimiento a varias comisiones que patrióticamente han trabajado conjuntamente con la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Me refiero a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Tesquero, a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, a la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Industrial. También un agradecimiento al Grupo Parlamentario de los Trabajadores, entre otros, por sus aportes y también a aquellos asamistas que presentaron proyectos de ley que se han unificado en este proyecto. A todas las bancadas que han trabajado también para mejorar este proyecto de ley. Quiero hacer una mención especial a la Bancada de Integración Nacional, DIN, que en mi primera intervención, en el primer debate, omití señalar que presentaron un proyecto de ley importante que sirvió de base y de insumo para debatir y poder incorporar en su articulado su contenido. Agradecimiento a los asambleístas, miembros de la Comisión, a los asambleístas Fernando Burbano, Rubén Bustamante, Elizabeth Cabezas, Fernando Callejas, Homero Castañer, Guillermo Selly, María Mercedes Cuesta, César Romp, Carmen Rivadeneira, Doris Solís, Mariano Zambrano y Mauricio Zambrano. Gracias por todos sus aportes y observaciones, por la calidad del debate, por todas esas horas dedicadas a esta ley. Gracias por su paciencia. Durante estos intensos días de tratamiento de la ley, hemos recibido centenares de propuestas y observaciones. Las redes sociales han estado muy activas y muchos actores han expresado las más diversas opiniones. Inclusive en estos últimos días se ha solicitado el archivo de la ley, propuesta que incluso ha tenido eco al interior de la Asamblea Nacional. Seguramente ese es el camino más fácil, pero no el correcto. Nuestro deber es legislar. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Aprovemos una ley humanitaria, la ley que solicita y exige la ciudadanía. La indiferencia es uno de los peores enemigos en una crisis. Compañeros asambleístas, asumamos nuestro rol. Con espíritu demócrata, con patriotismo, iniciemos el debate priorizando el interés ciudadano con medidas solidarias, legislando sobre las pensiones educativas, sobre el alivio para los arrendatarios, prohibiendo el incremento de los servicios básicos y prohibiendo el corte de los servicios, reprogramando los pagos, revisión de los costos de servicios eléctricos, la prohibición de la terminación de las pólizas de salud y suspensión de su cobertura por mora. Legislemos sobre la extensión de la cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las facilidades de pago. Legislemos sobre los créditos productivos para la reactivación económica y la protección del empleo, sobre las tasas de interés para la reactivación. Vuelvo a repetir, la reprogramación de pagos, reprogramación de pagos de cuotas de seguro, la fijación de precios del consumo popular. Legislemos sobre líneas de crédito para los estudiantes, sobre la estabilidad de los trabajadores de salud, sobre las facilidades de los trámites para los migrantes. Me pregunto, ¿quién se puede oponer a debatir estos temas? ¿Quién se puede negar a probar este oxígeno que tanto necesitan nuestros hermanos ecuatorianos? Otro capítulo fundamental de la ley tiene relación con las medidas para la sostenibilidad del empleo. Es necesario brindar un espacio de recuperación a los empleadores con justicia, para que no se pierdan los empleos, brindando condiciones temporales y excepcionales con el sacrificio de todos para tenerlos. También consta el concordato excepcional y medidas para la gestión de obligaciones y dar facilidades a los deudores y acreedores para que lleguen a acuerdos justos. Apoyar al sector turístico también ha sido tarea en estos debates, derogando el impuesto al uno por mil de sus activos y otro, por otro lado, fomentando el turismo interno, pretendiendo que en los años dos mil veinte y dos mil veintiuno estos gastos personales puedan ser deudores. La tecnología ha sido una buena aliada en esta inmensa tarea de no paralizar complementamente al país. El teletrabajo es una gran oportunidad. Las reuniones virtuales han reemplazado al menos parcialmente la coordinación y el trabajo en equipo. Pero como todo en la vida, esta tiene sus propias limitaciones y sus dificultades. Si en breves momentos revisamos una actividad que no será extraña para la mayoría, me refiero, por ejemplo, a las clases educativas virtuales, en SIGA nos percataremos que a pesar de todos los esfuerzos, el proceso educativo no se cumple a cabalidad. Sabemos que con urgencia se deben implementar nuevos procedimientos, corregir errores, desarrollar sistemas y plataformas informáticas, que lo que se está haciendo no es suficiente, que hay dificultades desde el mismo proceso educativo hasta el mismo sistema de evaluación. Este es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo y de lo que nos corresponde enfrentar como sociedad. La tarea legislativa no escapa a esta situación. La coordinación, el manejo y la sistematición de la información, la comunicación, tienen dificultades. No es igual el trabajo presencial, donde es difícil emular la retroalimentación que se consigue cuando estamos frente a frente. Es una tarea maratónica en estas condiciones tratar no solo una ley, sino dos leyes emergentes. Adaptarse a estas nuevas formas de comunicación, procesamiento y coordinación es el gran desafío que tenemos y puedo afirmar que lo estamos superando en este devenir de cosas seguramente habrán problemas, se presentarán errores, pero también digo con certeza que primará la comprensión. Por eso es fundamental legislar sobre el teletrabajo y en este proyecto de ley se lo ha incluido por iniciativa legislativa. Se debe del teletrabajo como una forma de organización laboral incorporándolos en el Código de Trabajo y en la Ley Orgánica del Servicio Público. Conscientes de que se trata de una ley para la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, la aplicación temporal. Quiero agradecer a muchos asambleístas por todas las propuestas de apoyo que buscaban nuevos artículos, cambios o reformas permanentes a diferentes cuerpos legales. Lamentablemente, el alcance de este proyecto de ley no correspondía incorporarlo. Finalmente, para concluir, debo reiterar y destacar del proyecto de ley las medidas relacionadas con el bienestar social y la recuperación productiva con la sostenibilidad del empleo. Les invito a legislar, a debatir con la altura que siempre tenemos por el beneficio del país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!